Le comento que distintas actividades se desarrollaron en el marco del 50 aniversario de fundación del Instituto Nacional de Berlín. Nuestros colegas de Televisión Iscanal con el reporte. 50 años han pasado desde que se fundó en 1965 el Instituto Nacional de Berlín, profesor Gabriel Humberto Rodríguez. En ese marco la institución educativa desarrolló una serie de actividades para celebrar a lo grande su 50 aniversario. Sí, en realidad pues hemos tratado de hacer una semana grande, una semana especial. Le hemos llamado semana cultural dentro de los 50 años, en donde hemos desarrollado desde el día lunes una serie de actividades que ha involucrado a toda la comunidad. Y así los días martes, miércoles y jueves pues se han dado diferentes actividades dedicadas a cada área. Ya para el día sábado, tenemos programado el día especial que es el reencuentro de las promociones desde 1965 hasta la actual. Durante lo largo de estos años han sido muchos los logros que la institución ha obtenido, como los primeros y segundos lugares en concursos de bandas de paz a nivel nacional y el segundo lugar a nivel mundial en el concurso de elaboración de mapas de riesgos, promovido por la Organización de las Naciones Unidas a través de la campaña mundial contra desastres, un orgullo para las y los estudiantes. Para mí es un orgullo ser estudiante del INV, primeramente es un orgullo para nosotros estar cumpliendo 50 aniversarios, que ya es un gran logro para nuestra institución. Bueno, para mí y para todos mis compañeros es un honor porque no todas las instituciones cumplen 50 años. A lo largo de todo este tiempo, bien sabido es, todos los hechos históricos que han ocurrido y es un honor para todos nosotros ser parte de esta celebración. Como parte de las actividades festivas se publicará en los próximos días una revista conmemorativa a la fecha con personajes que han contribuido a la historia de la entidad. También se hará un reconocimiento al profesor Gabriel Humberto Rodríguez, fundador de la institución. Fue director de la institución desde 1967 hasta 1987 que se retiró. Él es uno de los que trabajaron para fundar o abrir el instituto cuando solamente existía la sección oficial de educación secundaria, que es el actual tercer ciclo. El Instituto Profesor Gabriel Humberto Rodríguez ha albergado a la fecha 49 promociones de estudiantes de diversos lugares del país y esperan seguir preparando más jóvenes para el futuro.